Gracias Presidente, pues efectivamente quienes son puntuales, asistentes a las sesiones y no se salen a la mitad de las sesiones a ir a dar declaraciones de prensa o cosas por el estilo no tienen que temer nada, absolutamente nada que temer con este proyecto de ley pero hay que ratificar que la inasistencia, el ausentismo parlamentario es una de las razones del desprestigio del Congreso de la República y lo que estamos haciendo acá no es nada más que ajustar las medidas que ya están, algunas medidas que ya están contenidas en la ley quinta hacerlas más imperativas, hacerlas mucho más efectivas para que efectivamente haya una asistencia a los debates y se haga un trabajo más eficiente con los cuoros reglamentarios no haya que suspender votaciones porque solamente se puede debatir y no se puede decir sobre proyectos, etc. eso es lo que espera la opinión pública de este Congreso y la libertad para abstenerse de votar, eso está también contenido en el reglamento y no puede ser un argumento en contra de este proyecto que yo creo que está siendo muy bien recibido en los medios de comunicación y en la opinión pública en general el Centro Democrático ha aprobado proyectos de ley del gobierno como la reforma tributaria a pesar de no estar de acuerdo en muchos de sus artículos y ha mostrado un compromiso con los intereses nacionales a través del trabajo parlamentario gracias presidente gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos gracias a todos